¿Por qué te he buscado en otro amor? ¿Por qué te cambié por él? Tal vez, para ser feliz, pero jamás te olvidaré. Feliz, de una forma es tu día, pero sin soñar. Oh, mujer, no me consoberé, pero te siento hasta en tu piel. Y así vivo yo, entre la espada y la pared, sintiendo de amor, pues nunca le amaré. Tú, mi gran amor, el único y el último. Amor, es absurdo estar así. Amor, llámame y me iré. No sé, él me va a odiar, pero si no, yo me odiaré. Y así vivo yo, entre la espada y la pared, sintiendo de amor, pues nunca le amaré. Tú, mi gran amor, el único y el último. Amor, aunque ella no esté, yo siempre te amaré. Y así vivo yo, entre la espada y la pared, sintiendo de amor, pues nunca le amaré. Tú, mi gran amor, el único y el último. Aunque ella no esté, yo siempre te amaré. No sé, él me va a odiar. No sé, él me va a odiar. Gracias por ver el video.